Y precisamente seguimos hablando del mercado inmobiliario de China. Los datos oficiales publicados este lunes muestran que los precios de las viviendas en 70 grandes ciudades chinas aumentaron durante el mes de marzo. Los analistas sostienen que estos datos son una evidencia de un desarrollo por lo general estable del sector. Según la Administración Nacional de Estadísticas, los precios en cuatro ciudades de primer nivel, Beijing, Shanghai, Shenzhen y Guangzhou, se incrementaron un 0,2% mensual para el mes de marzo, cifra que se sitúa por debajo del incremento del 0,3% experimentado en febrero. Los precios de las viviendas nuevas subieron un 0,6% en 31 ciudades de segundo nivel y un 0,7% en 35 ciudades de tercer nivel. Estas ciudades están pasando a ser apropiadas para habitar en ellas. Tras la rápida construcción de infraestructuras, la gente se está trasladando a estas ciudades y de este modo se está fortaleciendo la capacidad de la industria relevante. Más del 70% de los precios de las viviendas urbanas de China se han incrementado en términos interanuales en comparación con el mismo periodo de 2018. Los precios de los nuevos edificios comerciales y residenciales en Hojot, Guiyang y Dandong repuntaron en más de un 20% interanual. Los analistas declaran que era necesario incrementar las regulaciones y los controles en aquellas ciudades donde los precios fluctúan de manera significativa. CGTN en español.